Mi nombre es Nubashir. Tengo 48 años. Me mudé de Gamba a Menjila a causa de los indunaciones, pero sufrimo una severa sequía que mató casi todo nuestro ganado. De niña, recuerdo que mi padre tenía muchas vacas, unas 500. La vida era buena y no me faltaba nada. Tenía todo lo que quería. En la última sequía, perdimos gran parte de nuestro ganado. Nuestros hijos, siete, tuvieron que mudarse a otras áreas con las pocas vacas que sobrevivieron. Leila, mi única hija mujer, ha empezado a cultivar la tierra. Es un nuevo concepto para nosotros. Me siento muy orgullosa de su determinación. Cuando mis amigas y yo nos dimos cuenta de que ya no podíamos vivir de nuestros animales, creamos una finca para cultivar alimentos. Ahora llueve y dentro de dos semanas, o quizás pasado mañana, empezará la sequía y nuestro ganado morirá. A veces siento ganas de llorar y temo que la próxima desgracia se lo lleve todo. A veces pienso en irme de aquí, porque no hay agua y cuando llueve, es demasiado. ¿Pero irme a dónde? Gracias. 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 Gracias.